Líneas morosas y coloniales en tu modorra y tu teje, rejas, aleros y naranjales tienden el lazo de tu mallé. Pondo zafiro de tus lagunas, viva esmeralda de tu maízal, oro de soles, plata de luna, te tornan bella para mi mar. Porque me amarran y a tus colores de antiguo zumo dulce rubí, prenda negada por mis mayores, ardiente sangre de guaraní. Cacatiano soy, lo digo en mi canto de hoy, o en un entrevero, orgulloso estoy con ella y cristiana. Y diciendo voy, cacatiano soy, pejendú paisana. Y diciendo voy, cacatiano soy, pejendú paisana.